La Mesa Nacional Frente a la Minería, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, entre otras organizaciones sociales, advirtieron este jueves que hay indicios que parecen apuntar acercamientos de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele con el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo, una entidad canadiense que promueve la minería metálica a nivel global. En los últimos días hemos tenido conocimiento de los acercamientos recientes del gobierno salvadoreño con especialistas del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo y GEF, una organización de origen canadiense que promueve la minería en sus países miembros. Según el Ministerio del Medio Ambiente, la visita de los especialistas del foro tenía como objetivo determinar la viabilidad de la explotación de canteras para obtener recursos básicos para la industria de la construcción. Según el Ministerio del Medio Ambiente, al finalizar la visita de la empresa consultora, se espera tener un diagnóstico de la industria minera en El Salvador. Fíjense que la llegada de esta institución de Canadá, a nosotros la Ministra de Economía nos dio una invitación para una evaluación del sector minero, la cual aceptamos con mucho gusto, se nos dijo un lugar, luego se pidió que recibiéramos en la UCA, los estábamos esperando y al final cancelaron. Lo curioso es que a otras instancias los invitaron, no diciéndoles que era una evaluación del sector minero, sino que era un diagnóstico, a otros que eran unos consultores, pero es el Ministerio de Economía el que estaba invitando. En El Salvador, desde hace cuatro años, se prohibió la minería en todas sus formas, un hecho sin antecedentes a nivel global y una gran victoria para el movimiento ambientalista. Sin embargo, las organizaciones advierten que se podría estar buscando dar marcha atrás a estas políticas. Tratar de activar nuevamente la minería, nosotros como Procuraduría lo veríamos como un reproceso absoluto en El Salvador. Lejos de pensar, creemos como institución que lejos de pensar en activar la minería metálico. Deberíamos estar pensando en cómo solucionar los estragos que ya dejó este proceso de extractivismo que se vivió en El Salvador y por lo que tanto hemos luchado. Somos el segundo país más deforestado de América Latina, también solo después de Haití. El 85% de este país tiene un territorio vulnerable, según las últimas estimaciones, y el 95% de la población, es decir, todos y todas las que estamos aquí, estamos expuestos a algún tipo de riesgo. Esas condiciones hacen inviable la minería. Si llega la minería en El Salvador, va a ser el tiro de gracia para la crisis hídrica que ya ha ido el país y para el deterioro ambiental. Entendemos la terquedad de un gobierno y junto a sus ministerios de apostarle a esta industria. Entendemos que los poderes económicos están tras de estos intereses, sobre las demandas de las poblaciones y especialmente de las comunidades rurales que vivimos de nuestra agua, que vivimos de nuestro territorio para cultivar nuestros propios alimentos. No nos quieran engañar que estos proyectos de minería metálica o de extracción de minerales traen desarrollo a las comunidades. Estamos más que convencidos que lo que traen a las comunidades es desgracia, pobreza, destrucción de nuestros ecosistemas y destrucciones de nuestra poca forma de vida. Actualmente ya existe una gran preocupación entre activistas ambientales por la minería transfronteriza en Guatemala con la mina Cerro Blanco, cuya contaminación desembocaría directamente en el río Lempa y haría inutilizable el agua de su caudal. Ahora las alertas se disparan una vez más con lo denunciado por las organizaciones. Aunque la prohibición de la minería metálica fue aprobada con 70 votos, fue unánime, para revertir, o sea, para derogar la prohibición se necesita mayoría simple y digamos que el partido oficial lo tiene. Pero la aprobación de una ley que crea una nueva dirección de energía, minas y hidrocarburos, sin duda abre el camino para empezar a discutir sobre la industria minera en El Salvador. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya.